hola amigo en este vídeo vamos a hablar sobre las reformas de las casas yo fui muchas veces me llamaron para hacer reforma y siempre los dueños de casa me dijeron acá han venido 14 15 ni saben ellos la cantidad de albañiles que han venido y la verdad que le complicaba en realidad la existencia siempre la complicaban tanto y la verdad que yo he visto si por qué complican tantos albañiles y ellos son buenos albañiles pero es como que no sé no no tiene idea para decir porque son excelentes albañiles pero no se dan idea muy bien ahora vamos a hablar de la reforma pues yo hice muchísima reforma muy bien vamos a hablar de un plano un plano que hay mucho en américa el clásico diría vos este un dormitorio acá otro dormitorio acá baño al medio cocina comedor y el hall lo más chico de estos planos que yo vi son 8 por 650 del dormitorio de 3 x 3 x 3 bueno en fin hay más grande lo hace más largo un poquito más ancho pero siempre es el plano de lo mismo muy bien lo que vamos a hacer nosotros es una reforma de estos techo chapa tiene no supongamos que no tiene columna no pero tiene adiós se puede hacer la reforma si se puede el necesario hacer columna no yo he visto muchos arquitectos que he hecho hasta dos pisos así y arquitecto siempre tiene mucha traba porque se trata de de que el dormitorio no es para levantar un camión con pies de arriba o sea o sea imagínense que la pared más los revoques que eso y sube 5 10 personas no sé 15 20 nada eso o sea no vamos a un cambio con piedra arriba las columnas y descomunal eso no existe más eso bueno se puede hacer sin sacar la familia de ahí y no vamos a sacar la familia la familia vive adentro lo que vamos a nosotros es le quiero aclarar el techo no tiene carga está la chapa así y muy bien lo que vamos a cortar con la moradora dejamos dos centímetros tres con máximo asentado donde está la carga lo cortamos toda la chapa sacamos esa parte y ahí levantamos la pared los dos costados hasta arriba hasta donde va la chapa cuando llegamos arriba le ponemos los perfiles galvanizados yo uso perfil galvanizados prefiero mucho más los aislantes y sacamos la chapa de abajo y luego colocamos arriba nos faltó la chapa no más porque más o menos eso bueno lo ponemos el techo y de ahí compramos en un día por el techo te saca y lo pone lo coloca compre un nylon negro los de los frentes porque si no no alcanza a cerrar hasta abiertos pero coloca así para que si llega a llover y bueno pero con viento y moja todo el machimbre o yesos ahí abajo muy bien que vamos a hacer después de continuación al día siguiente pongamos los perfiles los perfiles acá bien ya tenemos que tener un dibujito donde la escalera todos los los perfiles de boca y poner vamos a perfiles con este fenólico y arriba lo vamos a pintar o le pegamos este papel con este diario con cosas y con cola y le pedimos cerámico o porcelanato esa es la idea del final pero lo que necesitamos nosotros es el piso o sea el fenólico con el tirante para pisar para trabajar sí muy bien eso lo que primero necesitamos ponemos el piso ahí y ahí pues levantamos las paredes de los dos frentes así podemos revocar tranquilamente todo el contorno adentro muy bien así se hace no sin sacar la familia de adentro yo mañana en el próximo vídeo porque este va a ser el primer vídeo segundo vídeo pues yo no pensé tan largo yo le vamos a hacer qué tipo de reforma vamos a hacer acá qué reforma cómo vamos a reformar porque va la idea es llevar los dormitorios arriba todo a todo sería hecho que yo los dormitorios arriba que hace un comedor grande una cocina grande porque para invitar invitados lo importante es tener un comedor para invitar navidad año nuevo cumpleaños que tengo un lugar un living comedor grande y es muy lindo eso y bien bueno eso es lo que vamos a hacer acá de 56 metros vamos a llevar a 112 metros cuadrados sí construcción fácil sencilla liviana sí así que muchas gracias amigos el próximo el segundo vídeo tiene la continuación de éste